¡Qué maravilla Alberto! ¿Ahora quién te va a seguir? Hoy viajas en un poema Después del árbol y tú Gira de un cortés eterno Entre piruetas de luna Que deja sola la noche Al no poder ya volver Están de fiesta las rosas El callejero nocturno Habrá una lluvia de estrellas Cuando un amigo se va Te espero en la serenata Sin despertar a la noche Duerme tranquilo Alberto El llanto puede esperar ¡Qué suerte tienes de ser! El ave fénix de vida El junco de la ribera Y los timpanos de Dios ¡Qué suerte tienes de ser! ¡Qué suerte tienes de ser! ¡Qué suerte tienes de ser! El tamborilero del día Tamborilero del día El azelo chalchalero Y el amor del patrón Y bien Es hora de ir a la poesía De conversar con el vino De hacer la canción de hoy Porque cuando un amigo se va Solo me resta decir ¡Qué suerte! ¡Qué suerte has tenido de nacer! Hasta mañana Alberto ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte has tenido!